Música Estamos aquí para hacer la entrega de trofeos y unas notas que le hemos puesto a los niños y bueno, ya este es el último día que estamos todos reunidos despidiendo ya los dos añitos este año ya que ha sido el mejor, que hemos ganado la liga hemos estado disfrutando en un torneo muy bonito como el campeonato de Andalucía y bueno, yo quiero hablarles a los niños primero y agradecerles todo lo que me han enseñado porque yo aprendo también de ellos y que sigáis vuestros sueños que es el fútbol que os gusta aunque es muy difícil y que sea un deporte y una cosa más en vuestra vida no es lo más importante no tenéis que dejar los estudios eso bueno, ya vuestro padre y madre os lo dice no dejéis los estudios que es lo más importante y bueno también dirigirme a los padres por la labor que han hecho todos de traer a los niños a entrenar y a los partidos ayudar en lo máximo posible cada uno en sus posibilidades y nada más desearos que la próxima temporada sea ahí, como yo os digo más que compañeros de equipo sea ahí un grupo de amigos que disfrutéis que sigáis trabajando juntos que os llevéis todos bien y que esto pasan los años y aquí es donde están los mejores amigos de algunos aquí tenéis la prueba que ya hace 20 años que lo conozco y seguimos siendo amigos gracias al fútbol y nada y ahora le voy a pasar la palabra a Hugo a esta persona que ha estado conmigo en los buenos, malos, regulares y buenísimos momentos y que y nada yo desearos lo mejor a todos a los niños y a los padres en este deporte y que os viaja de menos para que lo sepáis a todos todos los niños y que os quiero mucho le voy a pasar la palabra a Hugo aplausos yo como sabéis he de hablar poquito pero voy a hablar voy a hablar ante todo quiero agradecer el año vivido aquí con ustedes que la verdad que ha hecho una experiencia para mí muy bonita e inolvidable también quiero que sepáis a los niños yo más que nada los niños los padres ya ustedes saben no hay falta palabras no los padres nada que con ustedes yo he aprendido mucho también yo más que nada yo no he sabido nunca entrenar un equipo no como es el que dice pero gracias a Pedro y a su ayuda me ha ayudado mucho a mí a entrenar este equipo quiero también os he visto crecer a todos ustedes un par de añitos y la verdad que que ha hecho como futbolista pero creo que para mí sois un gran equipo todos un equipo en conjunto llegar a ir muy lejos y solo quiero que entendáis que este deporte es solo una parte de vuestras vidas no lo es todo hay cosas más aparte del fútbol como son los estudios que ha dicho Pedro que eso es lo más importante en esta vida ¿vale? también quiero que sepáis que formáis parte de mi corazón y os quiero como si fuerais de mi familia a todos ustedes por eso por eso el año que viene a todos ustedes os voy a intentar seguir de una forma u otra voy a intentar ver vuestros entrenamientos vuestros partidos para ver vuestra evolución porque la verdad que me gustaría seguir con ustedes más cercanos pero os pido que seáis tan felices como siempre habéis sido este año y a disfrutar que todavía sois chiquillos pero que han una vida por delante a todos ustedes y nada muchas gracias yo voy a pasar ya a los agradecimientos primero a los niños pues lo más importante si no no estaría yo aquí seguro después a los padres a la roteña la junta directiva a Alonso por confiar en mí a los padres por confiar en mí y ahora vi a vi a personas que como María José que se encargó del torneo de Málaga que hizo una de las o la mejor labor de este año como José Antonio que ha estado ahí en todas las fiestas y preparando preparando todo lo que es las fiestas y las barbacoas las comuniones y bautizos y también a una persona que aunque yo le digo que es muy pesada porque es muy pesada se me pone al lado del banquillo todos los partidos y me echa fotos me coge riñendo me coge gritando me coge y esa es Susana Susana Moreno yo pido un aplauso a Susana por favor por supuesto también agradecer a quien nos ha dejado este salón en la junta directiva y el hoy el dueño del bar en el bar casino de aquí de Rota y ya bueno agradecerle también a Pepe que está siempre por la labor de echarme una mano de grabar y también y ya por último agradecer a Javier Carballo por el primer año que hizo conmigo como delegado que me ayudó mucho y y ya para para no olvidarme de nadie agradecerle a ya el delegado no a mi amigo a mi amigo Hugo por este año este añito que hemos estado juntos que hemos disfrutado que hemos disfrutado hemos hemos incluso incluso hemos llorado juntos y acordarme también de una persona que estuvo con nosotros en Málaga José Mari que nos echó una mano enorme que era vuestro primer entrenador y ustedes fuiste su primer equipo y nada yo desde aquí que ya nos verá le pido un aplauso también a José Mari y bueno ya para para cerrar el acto vamos a hacer entrega de de un obsequio de un trofeito a cada niño y lo que dije al principio y una nota una nota de fin de año de fin de curso como como el colegio a ver quién ha suspendido y a ver quién ha aprobado ahora Hugo va a ir diciendo uno por uno y se viene aquí vale conmigo y yo le doy el trofeito y las notas venga pues vamos a empezar y como no empezamos los porteros la banda Iván a este Iván a 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 Iván ahora va la siguiente Antonio Terpa a Iván 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 Nos imaginábamos a diario Cómo sería lograr lo que soñamos tantas veces Siempre de la mano de Dios ¿Cómo hay que nadie? Alejandro Ismael Javier Carvallo A David lo dejamos David no está pero ya se lo daremos a él Así que ahora Antoñito Iván Torres A David no está pero ya se lo daremos a él A David no está pero ya se lo daremos a él A David no está pero ya se lo daremos a él Y por último el capitán de este equipo que es Samuel A David no está pero ya se lo daremos a él A David no está pero ya se lo daremos a él En esto hemos terminado la entrega del trofé Ahora va a aplazar con Antonio A David no está pero ya se lo daremos a él A David no está pero ya se lo daremos a él A David no está pero ya se lo daremos a él A David no está pero ya se lo daremos a él A David no está pero ya se lo daremos a él A David no está pero ya se lo daremos a él Todo comenzó hace dos años Y de casualidad ya nos unimos para siempre Campeones Luchando todos juntos para conseguir la gloria Supimos aceptar cada derrota El día no acompaña el esfuerzo compartido Pero juntos entrenando Al final lo conseguimos Campeones Campeones La Rodeña Gritamos Campeones La Rodeña Gritamos Campeones Nos imaginábamos a diario, como sería lograr lo que soñamos tantas veces, siempre de la mano de mi padre, los primeros en la grada para animarme. El día no acompaña el esfuerzo compartido pero juntos entrenando, al final lo conseguí. Campeones, campeones, las roteñas gritamos campeones, 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 las roteñas gritamos campeones. Yo les digo que nunca se rindan, que luchen y peleen, que fútbol es para artistas. El día no acompaña el esfuerzo compartido pero juntos entrenando, al final lo conseguimos. Campeones, campeones, las roteñas gritamos campeones. Campeones, 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 las roteñas gritamos campeones. Campeones, 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 las roteñas gritamos campeones. Campeones, 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 las roteñas gritamos campeones. Campeones, 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 campe Ahora, tanto que usted aplaudí, nos vamos a levantar nosotros y os vamos a dar un aplauso los dos a ustedes que son los que... Todo comenzó hace dos años y de casualidad...